Don José, no sé cuántas veces hemos grabado aquí en esta tacita de café, pero nuevamente contémosles, no, por primera vez contémosle a los televidentes, las metidas de patas de nuestros directores. Oiga, da como un fresquito ver que no nada más usted dice que equivocamos. ¿Eh? ¿Qué, qué, don José? Así es. Equivocamos, sino también los directores de oficina, que uno dirá, pues bueno, la gente que está con la gente, y resulta que peguen las metidas de patas, que Dios mío, ¿no? No hemos llegado a todas las oficinas de la cooperativa Co-Granada, pero en algunas capturamos unos buenos momentos para reírnos y, ¿por qué no?, para volver a revivir. ¡Ay, qué pecado! ¡Tres, dos! ¡Ay, no, no! ¡Espere! Dios, ¿qué es que...? Esto la dejé de asomarse por allá, se fue la que me achantó. Ya con la Fundación Co-Granada estamos... ¡Ay, no! ¡Ay, se me fue! Yo soy el director de la oficina del Santuario. Muchachos, tienen que colaborar. Los estamos esperando... ¡Ah, no! Perdón, me equivoqué. Nos estamos esperando para asesorar... ¡Ahí llega alguien! ¡Ahí llega alguien! ¡Ahí llega alguien! ¡Eh, claro! Hola, familia Co-Granada Inteligentes de Visión Solidaria. ¡Ay, no! ¡Ay, espérenme! ¡Qué pena! Yo no había pagado esto. ¡Corte, corte! ¡No, no, no! Tranquilo.